¿Qué es el Deportivo de los Juegos de los Juegos? Artigas Televisión, tuvo el gusto de hablar con este artiguense. Bueno, por allá nomás radicado un poco por tema familiar y otro poco por tema de seguir vinculado a lo que es el deporte. Por allá en la parte juveniles, mirando mucho fútbol juvenil, traté de formarme un poco después en lo que fue la parte de dirección técnica cuando estaba terminando de jugar. Pero ya retirado de lo que es la actividad profesional y dedicado un poco a todo lo que es la formación mía personal en lo que va a ser algo después de... Que uno nunca sabe lo que depara el deporte. Así que, por el momento, formándonos y tratando de aprender. ¿Podrá ser director técnico dentro de poco? Mirá, el curso lo tengo hecho, soy recibido ya hace un par de años. Por ahora no está en los planes recientes, pero a corto plazo. Por ahí, dentro de un tiempito, uno no descarta nunca. Lo que sí estoy seguro es que voy a seguir vinculado al fútbol de alguna manera. Pero por el momento no estoy ejerciendo como director técnico. ¿Podrá haber la posibilidad de que venga a observar algún partido de la SUI 18 que está por comenzar y ver a los jugadores que la integran? Sí, siempre cuando estamos por acá. Aparte, la gente de Montevideo, cuando sabe que uno es del interior y sabe que muchos equipos de la capital han venido a hacer campamentos y a mirar muchos valores, siempre nos piden recomendaciones, ¿no? Y tratamos de dar la mejor para tratar de sacar también de la... Ayudar a los gurises que de repente sigan los mismos pasos o la misma intención que tuvimos nosotros, que fue irnos con un bolsito a buscar una posibilidad de futuro. ¿Cómo ve que Marcelo Salayeta, Darío Rodríguez, el Tony Pacheco, continúen todavía jugando al fútbol en nuestra ciudad? Creo que son mayor que usted. No, somos Darío Rodríguez y Salayeta un año menor. Lo veo muy bien y de repente, o sea, comparándolo conmigo, cuando uno cumple cierta edad, cuando uno más competencia tiene, mejor es. Y ellos han logrado eso, de estar compitiendo a un buen nivel. Entonces, lo ha mejorado mucho la parte física, que fue lo que a mí, por ahí, me llevó más a alejarme, ¿no? Yo después que me fui por problemas de central, tuve casi un año sin jugar, entrenándome con un preparador físico y después cuando volví, que tuve mis últimos tres meses en el tanque, ya había sentido que ese parate que tuve largo me había afectado la parte física, que fue lo que me ayudó un poco a retirarme también, ya no me pesaba, no disfrutaba mucho. Lo contrario de Salayeta y Darío, que para el bien de ellos tuvieron mucha continuidad a esta edad, que es lo que más se necesita.